Y ya no hay zonas peligrosas, puede ocurrir en cualquier parte, incluso estando frente al edificio de la policía. Estoy mirando ahora que ni aquí enfrente estamos seguros o safe. ¿Qué pasa? Mucha violencia, han robado carros aquí enfrente. Lo bueno es que el gobierno municipal decidió más dinero a su...